hola hola buenos días a todos aquí les traigo una más de mi colección esta corona es una corona de semilla miren nada más qué hermoso color aún no tiene nombre es de semilla una hermosura de flor y está grande muy grande está ya necesitan limpieza mis coronas sólo que por ahora no puedo hacerle una limpieza porque está hay mucha humedad que ha estado lloviendo por acá y pues para hacer la limpieza se necesita que el tiempo esté bueno soleado para que cuando tú le quites sus hojas que ya no necesite alguno que otro por ahí hoja dañada los brotecitos de flores que ya han pasado se necesita que esté seco para que a la planta no le entre humedad y pueda cicatrizar o secar bien y en otro videito ya les estaré compartiendo cómo hago para para limpiar mis coronas cuando tienen exceso de de hojas secas hojas que ya están dañadas como las las limpio como la oscuro que aunque esté soleado pero pues hay que hay que tratar de de ponerla en un lugar seco para que no les entre la humedad en lo que cicatriza lo que porque a veces le le dañamos donde le estamos desprendiendo las hojitas dañadas y todo eso bueno aquí les dejo otro viditito gracias por verlo espero compartan comenten y pues déjenme su like si te gustó mi vídeo por aquí tendré nuevos vídeos cada semana para ti que te gustan las coronas de cristo de colección aquí está una belleza más de mi jardín adiós